¡Uh, la pizza! Buenas noches, ¿tú ordenaste pizza y coca sin azúcar? ¿No? Pero la aplicación me marca que en esta casa Entonces, ¿por qué preguntas? Touché Aquí tienes Gracias, buenas noches Aprovecho, disfruta la pizza Igualmente ¿Igualmente? Perdón, me equivoqué A ver, deja agarrar Ey, ¿por qué abres mi pizza? Pido la mitad de acá ¿La mitad? ¿Es mi pizza? Está buenísima ¡Pero es mía! Me dijiste igualmente ¡Me equivoqué! Igual estás solo Todo compartido sabe mejor ¡No, no, no, por la derecha! Gracias ¿Vemos una movie? Mi mamá, Frank ¿A quién no? Ya me voy a trabajar Gracias por todo A ti, disfruta el resto de tu turno ¿Igualmente? ¿Dijiste igualmente? Sí, sí, pero no tienes que Entregarse a dicho Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias.